Hola, soy Yomé Triu, piloto de enduro, campeón de España de enduro 3, subcampeón del mundo de enduro 3 y mejor rookie en el Dakar 2020. Hoy os vamos a explicar cosas muy sencillas para los endureros, como por ejemplo, subir nuestra moto en el caballete para poder repararla, hacer mil cosas. Así que, vamos a ello. Bueno, personalmente, yo, para subir la moto en nuestro caballete, intentaría aparcar la moto en diagonal. No en paralelo como lo he hecho ahora, porque nos queda siempre muy lejos el caballete y tenemos que hacer muchísima más fuerza, muchísimos más pasos para nuestro lado, para poder subir la moto al caballete. Así que, os voy a enseñar cómo hacerlo de una manera más fácil. Una de las maneras más fáciles, que básicamente es, todos los endureros lo hacemos, intentamos aparcar nuestra moto lo más cerca del caballete y un poquito en diagonal. tirando la dirección ya para el lado donde queremos subirla. Cogemos la moto o por los radios o por nuestra llanta. Yo, personalmente, siempre la cojo por los radios y por el culín. Y luego, solo con un golpe de cintura, ya tenemos la moto al caballete. Y una de las otras maneras para subir la moto, también muchísima gente lo hace, es aparcar nuestra moto, también en diagonal, pero por detrás y coger la moto por debajo de la horquilla con el freno delantero y subirla por delante. Así que, aquí tenéis dos maneras fáciles de subir nuestra moto al caballete. Ya veis que es muy sencillo subir la moto a nuestro caballete, así que si queréis aprender más trucos sobre el mundo del enduro, suscribiros al canal de Motocar y nos vemos a la próxima.